La estrategia republicana para defender a Donald Trump en la etapa pública del juicio político. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, su diario informativo. La siguiente semana, el proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump estará en una fase crítica donde los testimonios serán públicos. Pero ahora que los demócratas han optado por hacer públicas las comparecencias, los republicanos en el Congreso plantean una atrevida estrategia para contrarrestar su potencial de efectivo negativo sobre el mandatario Donald Trump. Así buscarán pasar a la ofensiva llamando a comparecer a los mismos testigos que podrían rendir las declaraciones más perniciosas para el presidente con la intención de desacreditarlos, ha reportado la cadena NBC. Si la gente cuestiona las motivaciones y la credibilidad del presidente a medida que avanzamos con esto, es posible que se les aplique el mismo criterio, dijo un funcionario de la administración bajo la condición del anonimato, quien agregó que es una táctica que se ha empleado en el pasado durante juicios políticos, los líderes demócratas de la Cámara de Representantes investigan si el presidente chantajeó Ucrania, amenazando de retener ayuda militar para que las autoridades de ese país investigaran al hijo del ex vicepresidente Joe Biden, su posible contrincante demócrata en las elecciones 2020. Algunos aliados de Trump en el Partido Republicano se han inspirado en la defensa para la nominación de la Corte Suprema del juez conservador Brett Kavanaugh, durante la cual atacó la credibilidad de los testigos de sus supuestos actos sexuales cuando era estudiante de preparatoria. Tras intensos debates en el Senado, Kavanaugh fue confirmado en la Corte Suprema del país en octubre del año pasado. Hasta ahora, los demócratas que lideran la investigación habían optado por hacer las audiencias a puertas cerradas, argumentando que así se protegía la integridad de la investigación, entre otras razones porque hacía más difícil que los citados al comparecer supieran lo que otros habían dicho y quisieran alterar sus respuestas. Sin embargo, el pasado 31 de octubre, la Cámara de Representantes de mayoría demócrata aprobó las reglas para llevar a cabo un proceso de juicio político, incluido la previsión para llevar a cabo las audiencias públicas, un paso que destacó su confianza en la evidencia recabada contra el presidente. Como para ahora presentar su caso ante el público estadounidense, señaló el diario The New York Times, se espera que los republicanos enfaticen la falta de conexión directa entre los testigos, que comparecerán la próxima semana, tres diplomáticos de carrera y el presidente Trump, según fuentes con conocimiento del tema citados. El hecho de que los testigos no hayan tenido una conversación directa con Trump acerca del supuesto vínculo entre la ayuda militar de Ucrania y las pesquisas contra Biden serán piedra angular de la defensa del presidente. La mayoría de las personas que sostuvieron conversaciones con Trump sobre el tema de Ucrania no han acudido a comparecer a pesar de ser requeridos, pues la Casa Blanca se los ha prohibido. Mientras los demócratas esperan que las audiencias que inician el domingo aumenten el apoyo público al proceso de destitución, los republicanos se dicen confiados en poder salir bien librados. Las primeras audiencias públicas, que se celebrarán el 13 de noviembre, contarán con el testimonio del diplomático de carrera William Taylor y el funcionario del Departamento de Estado George Kent. Se espera que la segunda audiencia programada para el 15 de noviembre incluya el testimonio de la embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Mary Jovanovich. En las transcripciones de testimonios a puertas cerradas publicados esta semana, los tres pintaron una imagen de la política exterior oculta dirigida por el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, quien estaba organizando una campaña de presión sobre Ucrania para investigar los negocios en ese país del hijo de Joe Biden y las teorías conspirativas sobre el posible papel de Ucrania en la interferencia electoral de 2016. El ex asesor de seguridad de Trump, que sabe de sus reuniones y conversaciones, el ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, participó en muchas reuniones y conversaciones relevantes para la investigación de juicio político contra Trump, las cuales todavía no son públicas, dijo este viernes su abogado. Charles Cooper, abogado de Bolton, hizo la declaración en una carta que insinúa que su cliente comparecerá ante el Congreso solo si un juez lo ordena, reportó la agencia de noticias de Associated Press. La carta enviada al principal abogado de la Cámara de Representantes busca diferenciar a Bolton y al ex asesor adjunto Charles Cooperman de otros funcionarios y ex funcionarios de la Casa Blanca que han rendido testimonios ante los investigadores del juicio político. En la misma misiva, se lee que Bolton y Cooperman, a diferencia de otros testigos, proporcionaban un asesoramiento directo al presidente de manera regular y que durante cualquier comparecencia ante los legisladores se les pediría divulgar información delicada sobre política exterior y seguridad nacional. Después de todo, el doctor Cooperman era asesor adjunto de seguridad nacional del presidente durante todo el periodo de la pesquisa, señala la carta. Lo mismo ocurre, por supuesto, con el embajador Bolton, quien fue asesor de seguridad nacional del presidente y quien estuvo involucrado personalmente en los muchos eventos, reuniones y conversaciones sobre las cuales ya han recibido un testimonio, así como muchas reuniones y conversaciones relevantes que hasta ahora no han sido discutidas en los testimonios. Cooperman fue citado como parte de una pesquisa que busca concretar el juicio político, pero demandó a los representantes demócratas y al gobierno de Trump, pidió que el juez decidiera cuál directriz debe seguir, la del Congreso que le ordena testificar o la de la Casa Blanca que le indica que no lo haga. Bolton no ha recibido una orden de comparecencia. Los legisladores agendaron una entrevista con Bolton el jueves, pero no se presentó. Cooper representa a Bolton y a Cooperman. Aunque no ha prestado testimonio, Bolton ha representado una pieza clave durante semanas de testimonios en las que varios testigos han descrito episodios y conversaciones en las que estuvo involucrado. Siguiendo con las noticias, España aprobó la extradición a Estados Unidos del exgeneral chavista Hugo Carvajal. El exjefe de Contra la Inteligencia venezolano durante el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro fue detenido el pasado 12 de abril en Madrid por una orden de arresto de Estados Unidos que le reclama por narcotráfico en colaboración con las FARC. La justicia española autorizó este viernes la extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, que fue jefe de Contra la Inteligencia con el presidente venezolano Hugo Chávez y con el actual mandatario Nicolás Maduro. El pasado septiembre, la Audiencia Nacional Española había denegado la entrega al considerar que Estados Unidos la pedía por una motivación política dada su condición de antiguo jefe de Contra la Inteligencia venezolana y reprochó a este país que no había concretado sus cargos que le imputaba. La Fiscalía recurrió a esta primera decisión y el pleno de la Audiencia decidió este viernes aceptar la extradición, informaron fuentes judiciales. Carvajal, de 59 años, fue detenido en España el pasado 12 de abril en virtud de una orden de arresto de Estados Unidos que le reclama por haber querido inundar ese país con toneladas de sustancias que introducía supuestamente en su territorio con ayuda en ocasiones de la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La Audiencia Nacional de España celebró una vista el 12 de septiembre en la que Carvajal alegó que la petición de Estados Unidos carecía de fundamentos y respondía a motivaciones políticas puesto que, según dijo en su momento su abogada, lo único que pretendía en ese país era sacar la información sobre el gobierno de Chávez. Yo en la justicia de Estados Unidos no confío. No solo el hecho de que me hayan hecho lo que me hicieron es suficiente motivo. No voy a tener derecho a la defensa de ningún tipo y a promover pruebas tampoco, enfatizó ante el Tribunal Español. Carvajal, que se declara ahora seguidor del opositor Juan Guaidó, reconocido por muchos países como presidente encargado de Venezuela, se sintió perseguido tanto en Estados Unidos como en Venezuela por el presidente Maguro. Lo conozco lo suficiente y sé de lo que es capaz, aseguró. Tras la visita, la Audiencia Nacional rechazó la extradición porque Estados Unidos solo se basaba en una declaración jurada de un miembro de la agencia estadounidense antidrogas, DEA, que achacaba a Carvajal de una conducta abierta, abstracta e incorrecta en tiempo, lugar y actos. El Tribunal Español veía también motivaciones políticas en la petición de entrega dentro de la estrategia política estadounidense respecto a Venezuela. Estados Unidos le atribuye delitos de narcoterrorismo por ser parte de una estrategia dirigida desde la presidencia de la República de Venezuela en comparación con las FARC para introducir en Estados Unidos grandes cantidades de sustancias. Siguiendo con las noticias, Trump saluda a su preciado aliado a Alemania, 30 años después de la caída del Muro de Berlín. El presidente de Estados Unidos calificó a Alemania como un aliado preciado este sábado, día en que se celebran las conmemoraciones de los 30 años de la caída del Muro de Berlín. La Guerra Fría ha pasado hace mucho tiempo, pero regímenes tiránicos en todo el mundo continúan empleando tácticas operativas de totalitarismo al estilo soviético, dijo Trump en un mensaje desde Washington. Continuaremos trabajando con Alemania, uno de nuestros mania, uno de nuestros aliados más preciados, para asegurar que las llamas de la libertad ardan como un faro de esperanza y oportunidad para que todo el mundo lo vea, añadió Donald Trump. Siguiendo con las noticias, Trump dice que las negociaciones comerciales con China van bien, pero acuerdo debe ser correcto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que las negociaciones con China avanzan muy bien, pero solo firmará un acuerdo con Pekín si es correcto para su país. Trump dijo a los reporteros en la base conjunta de Andrew, antes de viajar a Alabama, que las conversaciones habían avanzado más despacio de lo que habría gustado, pero que China quiere un acuerdo más que él. Creo que las conversaciones con China están avanzando muy bien. Si logramos el acuerdo, queremos que sea un gran acuerdo, y si no es un gran acuerdo, no lo firmaré. Afirmó, me gustaría llegar a un acuerdo, tiene que ser el correcto. China tiene muchas ganas de lograr un acuerdo, afirmó el mandatario. Están teniendo su peor año en los últimos 57. Toda su cadena de suministro está rota, como un huevo. Quieren lograr un acuerdo, quizás tienen que hacerlo, no sé, no me importa, es asunto suyo. Trump dijo que hubo un reporte incorrecto sobre la voluntad del estadounidense de levantar los aranceles luego de que, según afirmó, ha traído decenas de miles de millones de dólares a Estados Unidos y pronto, literalmente, cientos de miles de millones de dólares. Hubo mucho reporteo incorrecto, pero ya verán lo que voy a hacer, indicó. Hay una diferencia en los aranceles, pero siempre podemos tener aranceles. El nivel de levantamiento de los aranceles es incorrecto. Comentó en referencia a las informaciones de prensa sin aportar detalles. Funcionarios de ambos países dijeron el jueves que habían acordado levantar las tarifas en vigor a la fase 1 de un pacto de poner fin a la perjudicial guerra comercial, pero la idea se encontró con la más dura posición de algunos niveles del gobierno de Trump. El viernes, el mismo Trump dijo que había accedido a levantar los aranceles, un comentario que impactó las acciones. Si el contenido es a tu agrado, por favor, no olvides suscribirte, dejarnos un buen like y compartir nuestro contenido. Si tienes alguna sugerencia para mejorar el contenido de nuestro canal, por favor, escríbenos en la caja de comentarios. Si te gustaría saber acerca de un tema específico, por favor, escríbenos en los comentarios. Así termina nuestro diario informativo del día de hoy. Nos vemos en el siguiente informe. Gracias. Gracias.